Eh, Disruptor ¿Estamos jugando al random para que no toque teches? Odiamos el all pick Mirá lo que es el otro team, boludo ¿Alguien sabe usar a Mipo? Si no, lo cambiaré Cambialo, porque no tenemos... ¿Querés ser Baru? Yo no puedo usar el Mipo ¿Me escuchan? Yo también puedo usar el Mipo, si no Ahora, ¿lo quieren? ¿Quién por qué? Ah, no, no, está bien Bueno ¿Jugarías el Viper? Eh, si, con el Viper me mandaría menos que a mí por eso ¿Para ahí? ¿Pero cómo hacemos? ¿Quién va a mid? Viper mid ¿Quién va a off? Yo voy a la off, pero... No, si, ¿entonces qué? ¿Cómo hacemos? Duals Tema que igual tampoco rinde, boludo Soy Fede Dale Soy Fede y vos igual, ¿no? No voy a curiar, ¿no? No voy a curiar Supongo que soy nivel 5, más o menos Pareciera que sí No, me manda a la off, boludo Dale Dame, ¿vos vas a la off, boludo, o cómo hacemos? Sí, voy a off, yo Off? Vamos, dual, no sé, ¿cómo quieren? Para mí, inventen una trilena abajo, boludo, yo juego Me manda a la off Pero el Mipo necesita mucho, yo iría de support, entonces No, eh, que vaya El Brew medio support, boludo Y vos con el Mepo llévate la hit Después recuperás level, boludo Ok Va, creo yo, boludo Pues sí, nos quedó una trilena medio asquerosa Y las dual tampoco funcionan, boludo Porque tendría aquí Yo con el Brewmaster que tampoco pega O... O yo con el Mepo, o... No sé, boludo Yo con el Disruptor y que quede Mepo y Brewmaster que tampoco pega Está bien así Ahí va, me quedé en mitad de camino Acá está solo este Sí, arriba está solo el Ember, ahí cayó el Visage Y el Warlock que está ahí ¿Tenemos Warlock? Dale, dale Ahí pongo el Guardo Bueno, eh, la quité a vos, Fede Mejor yo Sí Eh, ¿puleás, Weaver? No, llego en esto Puedas Vale Over the Cold Cloud Se te las tanqueó, Señor Oh Oh Es en el Sash Uff mirá el gang que te quisieron hacer boludo Oh ¿Qué hicieron? Eh... O sea, digo, ¿qué hicieron? No Lo hicieron ¿Qué? No Hay crepes acá, vení Eh, el hermano Vení tu desaparecido, número 20 millones Ah, no hay Cuidado, eh Ah, no No te correte No sé Se va a pullear, yo te hago el pull de arriba Ahí sé si se van de arriba de vuelta De abajo Ahí está, de abajo Falta el... Visage No, sorry boludo No lo hice, pensé que estaba pulleando y está pulleando ¿Te cayó a banquear a medio? No, no Eh, los de abajo Ah, no, está en top Pero la idea no es que... No, no Boludote, chaval, eso es que quiere la experiencia Está arriba, está arriba Vale Vale Fue el invocar arriba Bueno, no es fácil, manda un bichito A ver, voy a... Romear ¿Con el Mepo? No, el... Yo en un par de minutos te dejo todo para que recuperes mi meri boludo y disparo Ok Eh, el mecha lo haces vos más o lo saco yo? Eh, es que no lo saco yo No, sacalo vos boludo, yo... Ah, el Viper, Viper, si Quiero tener aunque sea un poco de mana ¿Es ulti? No, pero dame un par de creeps y si Un creep más Tengo ulti Bueno, igual ahora está medio apoyada la línea Ah, se va Puye Venil, venil, venil No, pero por ahí no boludo, andá de frente Vento para que no, ven Vean, guarda que va Soy un choto el agitiendo con el bristleback bolero Te vio, no? Si, me vio, mando un cos Eh, eh, este guacho Ah, llueve Anda también Jajaja, le llueve a Fede y se escucha la lluvia Bueno Lluve mucho Guarda, guarda el sal Ah, que boludo, nunca me jodé el Curio ¿Te querés quedar mid un rato, Charlie? Bueno Ya estáis arriba No, es 5 Mucha diferencia de levels No, le echemos a la 2 No, le echemos a la 2 Si, no Si, no No, igual ahora está el CK Así que no Que linda que es la lluvia, boludo Ya está, se podés venir a tope a farmar Si querés Eh, estoy en toque acá Si le vas por atrás, por ahí lo matamos al invoker ese Vale, me quedo en toque Nooo Un ataque Uy, ese Sunstrike Dale, dale Un golpe más Una más Y todo Se te trago todo, boludo Pensé que se iba, no? Si, ya está bien I'm from the freedom Si, ya está bien Si, ya está bien Eh... ¿Le puedo dar tangos a tu Mipo? No ¡Uh! Oooo Cuqueo Bien ahí Fede ¿Vamos a sufe? Ají Logre pufear ¿Quién compró el curir volador? Tom Dale Bueno, empezamos a hacer mega Voy a hacer arcana yo ¿Quién? ¿El Mepo? No Yo, yo Sí, sí, acepta arcana, se puede usar en ese área Yo me voy a hacer 3 Veo el 5 todavía Vení, quedate en top No, voy en toque medio Así de paso, formidando cercano El vino, vino al secar eco ¡Woohoo! Ahí está Che, si se manda el Ember Bueno, uno por uno Ah, cierto, nunca me termina cercano, se ve un capo Ahí anda Che, voy mazo eh Dale Ah, no No Le damos murro, dale No Estoy subiendo, eh No, no, me parece que no Al Warlock Yo me pego la vuelta, eh No me duele son, eh Uh, un regen, que regalo de dios Voy arriba con ulti Tal vez Yo estoy medio lastimado No, no, estoy yo, estoy yo Recuerden, boludo Las espinas del Brister Hace un montón de daño, boludo Y tanquea como un desgenerado Porque tengo Vanguard O sea, la torre casi no me pega Ahora estoy maxiendo Brister Voy a probar Mipo con Daga No me duele nada No me duele nada No me duele nada A ver si me sale, si Es lo más jodido de todo el mundo, boludo O sea, tienes que usar las dos manos Es... Me duele dos manos, boludo Si, tiras el mouse a donde queres que vaya y... Pues le da... Lo único que tienes que hacer es cambiar de Mipo rápido y listo Ah, intento número uno No, bueno, pero con dos Mipos es fácil Tengo cuando tenes cinco Es... ¿Con qué letra está el coso? Puff, W click, W click, W click, W click W click, W click así todo el tiempo No, te tenes que poner el Smart Cup, boludo Eso es de Poo Viene, viene el Warlock No, cuidado, Fede Sí, sí, me voy Che, me mando un rodillero yo ahí, eh Te vieron, te vieron, te vieron, te vieron, te vieron Te vieron, 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 corre, corre, corre Uy Ta Uy Te vieron, W arse ahí Te está echando el Ember Otra web Es que la wicke el pedo Es buenísimo eso que manda críticos sí o sí Voy de daga, voy de daga, uy, abajo Voy de daga de una yo Tal vez no fue una buena compra daga Compraste la daga ya Sí, la vendí Tenía 2K y pensé, ¿qué puedo comprar? Best item ever Sí, voy Y yo sigo pensando Me asusté Voy corriendo Esa es otra red, ¿no? Ay, la concha de la luna Ay, mira la vía con la que quedó el guardia Un golpe Bien Había que haber comprado la luna No le he hecho, boludo No O sea, paniqueé y levelé Kinetic Field Bueno, ¿me compro Raddy o confían en que se pueden cargar? Raddy Ah, ya sé que estabas con mojita No, 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 pero... Estoy a 250 de Mecha ¿Alguien está usando el Courier? Ah, voy a sacar Raddy, boludo, si puedo Sí, yo diría que sí ¿Vamos a puchar abajo? ¿Ya que estamos? Creo que... Tengo un poco para nada, pero sí, ponele que sí ¿El Courier lo está usando alguien o lo mando a base? Pero... Me le mando, ¿verdad? Sí, dale, vamos El limbo que le estaba y no está más No, 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 tenés poca vida, Fede Bueno, mientras tiramos mid, ¿no? Uh, me he cabido Está el limbo que era atrás Tengo Mecha No, yo guardo a Fede Pero es un Mipo con 87 vidas Es un Mipo con huevo, ese es el punto Bueno, que eso se vaya Es un Mipo con huevo, tiene que estar Voy a medio, ¿eh? Tirame a Arcanes cuando lleve a medio, porfaz Oye, arriba ¿Sabes que podés tomar un DP? No, me voy a comprar a Arcanes Pero voy, voy corriendo Acá hay, alguien necesita Yo la agarro, yo la agarro, yo la agarro Yo la agarro Yo la agarro Vamos si tienen, eh Tengo ulti y clap Tiramos de paso Están viniendo los amigos El Ember está yendo abajo Tiene una cosa acá Levanto dos arriba Digo, dos arriba Vamos, 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 son dos nomás Venga, se que me viene a buscar el Ember Me quedo quieto Corre, hace el segundo que corres Vamos, y... Oh shit, oh shit Oh shit, oh shit ¿Vamos a tirar? Tiramos, y ¿qué pasa? Oh... ¿A dónde fue? Me quedó ¡Veá -, eh, eh... No pasa. No... No. No... No. No, no lo que pases No, no, no. ¡Eh! Bueno, viene igual, boludo. ¡Va a la mierda! Se te cae la casa, Feb. ¿Dónde estoy, boludo? No, no sé si podemos tirar. Podemos pegarle igual, pero... Había dos que te pearon acá, boludo, y dos muertos, así que sí pueden pegarle. Yo en diez me revivo y me TP con ustedes. Ahora la defiendo abajo. Si ocho tengo mecha. Mmm, no, esto es feíto. Piren un poco la torre, dale, piren la... Sí, dale, pega, vos pega, pega. No, correte. ¡Qué orto, boludo! Estoy llegando... Vení, vamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Secher? ¿Calchicha? ¿Qué? Me mando yo solo, boludo, contra el mundo. Mazoku va a su favor. Me fui, me fui. Me fui, me fui. Ya fue. Me tengo que me mandar, boludo. Seguí la catapulta, ¿eh? No, boludo. Me tengo que me mandar, boludo. Vengan acá, putos de mierda. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y el chancho se da vuelta y empieza a roblear espinas. Olé. Bueno, a ver, si llego... El chancho se mueve. Estoy yendo a él. Ese invoker lo mato, ese invoker lo mato. Ay, no llego. No. Mirá lo que aguanta, ¿eh? Llega alguien. Sí, voy, voy. Estoy en mí, estoy en mí. Voy. Voy. Vente para acá. Voy a invocar que está él. No, me dio Susan Fright. Sí, me da conme acá. No, igual la cae. Tendría que haber ido a buscar al otro. ¿Qué pasa? Esquiva. Está invisible. Está invisible. Vamos todos a una línea, boludo. Nosotros ganemos porque esta partida en late no la ganamos ni en pega. Sí. Tenemos Meeple. No, pero ellos tienen un Ember con Battle Fury que contrarresta feo. No. Vamos, vamos, vamos. Tengo... Sí, un Meeple con Fatal Bones. No, igual ya fue, boludo. Está el... No, que es un meca, eh. No, boludo. Hay uno en medio y uno abajo. Sí, pero no tenemos creeps. Sí, no, pero ya fue. Super que revive el Warlock, que revive... y vienen. Tenemos que esperarlos acá, boludo. Matar al Ember y pushear. No. Yo sigo haciendo presión abajo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, porque vos si venís te vas a coger el Ember. Si no, me te pido. Yo tengo Travel. Si quieres. ¡Ah! Vamos, vamos. Ah, no. Hay uno solo. Nooo. Quédense ahí, boludo. A ver si nos inician. ¿Tienes lugar? Sí. Vos quedate atrás, boludo. Vamos a mantenerme esto. Vale. ¿Estos están o qué andas? Míos, ¿los querés? No, no, no los puedo usar. Bueno, al final... Hombre, yo van a jugar a defender, boludo. Nosotros no nos quedamos acá. Eh, ¿no comí otra miel? Eh, volv... Me hace la chica. Un poquito. No, no. Esperemos acá, boludo. Ahí... Pará. Eh... ¿Cómo se llama? Sigamos acá, boludo. Eh... Porque... Si tiramos esta torre, ganamos. Ahí vamos, 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 vamos. Que no está el Ember. Nos va a volver rápido, pero... Tratamos de producirlo. Vos tirale Silent de una, Walloon. Noooo... No pude tirar el Flyman. Nooo... Acá está el Ember. Me recago, boludo. No pude tirar la 1. No pude tirar la 1. No pude. ¿Qué le pasó, boludo, al Ember? No... Que no le tiraste ulti encima. ¿Yo? Si. Eh... Tiré ulti, pero resultó ser el CK, no al... El... El... Tenemos que matar al Ember urgente, boludo. Porque... Es el que gana las teamfights. Tiene solo a Butter Fiebre. Se debería poder morir rápido. Yo me confié. Dejé la ulti para lo último. La tendría haber tirado antes. Es el culpable de Charly. ¿Por qué tengo estos tacos de mierda, boludo? Es que leé mal, boludo. No le digas ulti, soy más tanado. No importa. Aumenta el daño nomás, un poquito. Vamos medio a tirar esa torre, boludo. Y ya fue. Seguimos por medio a ver qué onda. Quería ver si podíamos tirar top, boludo. Porque si tiramos top ganamos. Porque yo me termino el Rady y después tiramos otra niña muy fácil. Si. Ahora fíjate si te inician, Satcher. Quedate un poco adelante. ¿Tenés ulti? Si. Dale Ember eh. Vamos. Let's go. Oh. 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 Era Eterno, boludo. No pude tirarme acá. No, es Ember Ay, que asco, boludo, ese Forstuff en el invocor le está ganando la partida No, bueno, vamos a farmar ¿Van a terminar otro el Rady vos? Sí, ya fue Sí, pero un Rady tampoco hace mucho Ay, que lindo No, igual cuando Fede se arme un poco más ya está El tema que viva un poco Claro, porque le cae el Ember con dos lives y cae algo Ahí ya terminé el agánimo Uff, ahí se viene otro por rayo Guarda Fede No, chao, Dios Fede Ah, saca ese Meepo ¿Qué pasa, boludo? Va Disruptor Raison, si no responde en 5 segundos le poseo El Warlock dijo bug Y el otro dijo Hay un bicho, boludo ¿Dónde? ¿A dónde, boludo? A mí no entender Yo no veo nada en el chat Yo no veo nada en el chat Te desconecto Ah, tendrás muro en el lance Claro Ah, tengo muro en el chat Con razón Qué imbeño Qué imbeño Bueno, mientras nos van a matar a Walur, vamos a todos los que hacen Con un tiro en abajo Fuera tan fácil, boludo Bueno, vamos de en medio de vuelta, boludo, yo, o Roshan, como prefieran No, vale, no, vale, vale Yo estaba campadísimo ahí, boludo Vamos a rescatarlo Vamos, 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 vamos A ver si lo rescatamos, boludo No, el Emmer no A menos que no tenga ulti Bueno, somos a dos por hora, boludo Ah, ve Ah Vamos, vamos por mí Que no son guardos Si puedo, ¿me mando? No, no, no Vamos a tratar de ir Roshan ¿Puedes tirar un par de...? Che, ¿por qué tengo trabajo? La tenés de siempre, nunca... No, yo la mía la planteé ahí No, yo te lo di Te había dado cuando me diste la hacha No, no, vamos Roshan, vos quedate por acá, Wallow Tirale el Ulti al Ember encima, boludo Y producimos todos al Ember, boludo, que es lo único que hace algo Ahí viene el Ember, eh Curioso Tiene un... Che, necesito ayuda, eh Che, pero... Bah, no sé Porque me queda para eso, por ejemplo Vamos, vamos, vamos Vamos, Feta, lejos No... Sin... No llego a agarrarlo al Ember, boludo El Invoker me deshabilita siempre El Invoker me deshabilita siempre Bah, pa, pa Estamos muy jodidos, eh Ah... ¿Ves que más me juega? ¿Ves que es el Invoker? Oye, que no me dejas jugar No, si, yo sé, pero... Si el Ember te tira dos Sleight of Fist, te mató O sea, por más que el Invoker no te toque Porque... El counter más jodido del Mepo es el Ember Spirit Ahí tuvimos mala leche, tendremos que haber repiqueado Pero bueno, ya fue ¿Quién quiere la botella? Charly, ¿Quién quiere la botella? El nivel 11 es en medio ahora Eh, bueno, te irá nada, dale Gracias Bueno, le voy al Chavos Knight, dale, vamos ¡Ole! ¡Ah, soy un tarado! ¡Mátalo! ¡Alto Glimpse! Lo podías tirar antes y le cancelaba el TP Si, pero... No llegué... Le pifié botón antes No, ya no tenemos daño, boludo No tenemos... No tenemos nada Tenemos push Y podemos tratar, boludo Si lo matamos al Ember, yo creo que entramos El tema es que se para bien, boludo El Invoker lo cubre Dale, Charly No me podías dañar, boludo Tengo la cosa encima Se tira Forza, fue No llego... ¿Y ahora? Bien, bien, le sacaron el Aegis, rindió Guarda que viene el Ember ¿Nos vamos? No, te voy a buscar a vos, Fede, corre Ah, voy a hacer un campamento, así tengo ya... ...a Dani Al fin De golpe... De golpe... El Viper se dio cuenta que no ha sido un choto ¿Tenés manto? No No Ah, Dani Si, yo me hice manto No, el Viper, boludo Ok No se puede o no se puede No se puede o no se puede Va a acelerar un poquito, boludo ¿Yo de poquito o mucho? No, mucho Bueno, vamos a ver No, 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 no no No, 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 no me cae un campo Tengo Rai Tengo Rai Tiene 2 Battle Fury Trader el boludo van 30 minutos no está tan bien pero o sea, duele muchísimo pero con 3 golpes se debería morir si, pero lo tenemos que agarrar con el ulti de Waller y el chabón siempre se queda afuera está jugando como debería cada vez en vez de a Ganym va quieren probar una top? supongo es que no ni por no, no, en realidad lo decía por el Viper pero al pedo que lo diga ahora que cosa? que no rinde a Ganym para esta partida Orchid en vez de a Ganym si, yo estaba pensando lo mismo tratan de no pararse juntos porque les va a quedar el el Warlock el Ember está abajo si, pero tiene Travel como rápido si ah, que Fede se manda una a la Tor no sé venimos, vamos a buscar la copia no está no, va a usar Travel si mira como se ha cogido la vida que? se tenía toda la Silphus ah, no vi que me agarró en vivo no, más que eso no puedo hacer no, si, pero estábamos todos muertos ya vamos esto me fue la mierda, eh si ah no se quiere que me empiece a hacer Ordee eeeeh eeeeh dale, no un Craspade más si no A ver si se va No, pero hasta acá no más Esperá, baitealo, baitealo, vamos por atrás todos Baitea que te viene todo el equipo, vamos todos, full 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 Ahí al Ember No, se muere, listo, ya está, ganamos No, pará, todavía no ganamos, guacho No, no, no Llegamos medio, dale Como que no tiene para pagarse el pelotudo ese me parece Bien pa' verte, no creo que lleguemos a romper Si Se me bajaron No tengo ulti yo todavía, eh Tengo una ulti todavía Dale Igual no creo que lo matemos, pero bueno Guarda que el lagu... Uy, que dolor de huevos I immediately regret my decision ZK no tiene nada, pero... Por lo menos se pagó No se pagó, se retrasa un toque la edad Pero... Suave... Bueno, vamos a matarnos, a ver si lo podemos matar No, Ember está con todos los amigos Está tirando... No importa, el Ember es una mierda pulleando Así que tenemos ventaja si nos pullean No, Fede... No... No... ¡No! ¡Otra vez, Joker! ¡Glimpse! ¡Deme en visión que lo glimpseo! No, ya está, tiró por acá Está acá ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! No, no sé... ¿Cómo no se murió ese SK, boludo? Ahí yo tendría que haberle pegado más Ahí yo tendría que haberle pegado más Ahí yo tendría que haberle pegado más No le voy a agarrar el sangre Esperamos acá, boludo, a ver qué onda Esperamos acá, boludo, a ver qué onda Capaz viene alguien ¿Sí? No... No creo, no creo Pero a estas alturas si matamos al Ember ganamos Va, no ganamos pero... Recuperamos la ventaja Rambamos una barraca si recuperamos la ventaja Ahí, están los pajaritos Si no me mando como... ...garnada A ver si viene... No, porque el Ember siempre se queda afuera, boludo No es... Ahí está el Ember ¿Qué coño? Vamos Sí, vamos Vamos, vamos con Charlie No, igual ya vienen, boludo No, 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 no Vamos a buscarlos acá Sí, a Ember ahí, boludo Creo que se tepió Si se tepió, entonces podemos ir Está abajo todavía, sí Que debe tener todas para tepiarte Si no se vira gol Sí, debe haber estado a los Sanchers Bueno, parémonos acá, boludo Recemos Salí, 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 Sancher Ahí volvió el Ember Ahí volvió el Ember No por eso, sí Bueno, si vienen por acá Uy, tienen guard, boludo Qué rebeldísima paja, boludo No, no lo voy a ver Ahí te voy a gastar la wiki, boludo No, ya está, ya está Un Shaker ahí, boludo No, nos cagó que tenía un ward Yo tengo guard, pero... No, no hace falta No, no hace falta Fede, vos quedate afuera hasta que matemos al Ember Si no matamos al Ember es al pedo que le mandes Te mata de un... De un Slate of Fist, así que... Resistí la tentación y quedate afuera Va, creo yo Creo que vaqueo No se paguen, boludo, porque... A menos que tenemos todos Buah Ay, esta gente, boludo Vale Vuelve Fede, vuelve Que ya salimos, empezamos a salir Bueno, ahora podríamos defender que no salimos Vamos, vamos, vamos Eh Dale Dale Ember, dale Ember, dale Ember, dale Ember, dale Ember, dale Ember, nooo, se fue, salí Fede Dale, dale Queden los sopapos, que no se puede escapar Listo Uh Ah, me morí ¿Siedra? ¿Siedra? Ah, no Tienen 100 segundos hasta que vuelo No, ya está No pude resistir Eh... ¿Valdría que Fede se pague y te pegue arriba? Mazo, no, Mazo, no apoyamos Eh... Si se pueden pagar, vamos por medio Creo que tienen 74 segundos, boludo Si, por eso, por eso dije Ya a estas alturas estamos tratando de inventar cualquier cosa, les aviso, ¿no? Ya lo saben Obvio, si, si Es momento de la magia Sos vos, nene, eh Sos vos Sigue, sigue Dale, dale Dale, dale Uy, se paga ese ¿Me pueden matar, por favor? No, no, déjate correrlo, torre No, ya está No, 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 no. Dijo Amor Búfalo Siempre, boludo. Yo siempre juego con todos los pelotudos muteados. Yo esta vez lo muteé solo a ese. No, a todos hay que mutear, boludo. El único que dijo algo fue el Ember. Fue el único que muteé. Sí, loco. Tampoco para enojarse, viejo. Es just a game. Es just a game y game is hard. Just a hard game. Ay, que boludo. Ay, pensé que no moría. Ay, pensé que no moría. Ah. Ah. Call in review available at the conclusion of the match. No get away now. Hey, what's the best side? No. You didn't say. Si, estoy yendo, me voy a comprar unas travel y voy Bueno, vamos medio boludo, ahora, ahora, estamos los 5 vivos y no está ligado Yo estoy en medio de tu pesca, eh Yo tengo travel, yo voy con ustedes después Si, 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 traten de separarse un poco boludo y focus al Ember con todas boludo Ya lo saben Ahí está el Ember Bueno, vamos boludo, vamos, vamos ¿Me tirás botellado? ¿Dónde estás? Te pego, te pego, te pego, te pego Ahí está, no No, no tengo en CD boludo No No tengo WT yo No Ahí caen las trompadas Guap pedazo de forro Dale, vamos, que tengo mi ulti en... ya tengo mi ulti Dale, tanqueos Si Si Juegan tornado, eh Vaquemos Vaquemos, vaquemos, no se hacen pija Pero tengo que aprovechar que tienen... No, pero nos cajan a palos a todos Eso Hay que aprovechar, si boludo, pero nos coge Tira Uy, ves Eso es lo que me temía Al pedo me acerque a tirarle mogo Bueno, recién salió mejor que antes, ¿no? Si Si, con la ulti devuelve el tipo se muere Si, si, eso no No puede hacer nada Yo le tiro Disarm para que se gaste un Slate of Fist y no haga daño Pero más allá de eso no puede hacer nada más Y la cagada es que me parece que Playmail tampoco funciona porque Se hace invulnerable cuando está Con la magia esa de mierda La verdad que no tenemos a Maso, ¿no? Si, igual tampoco aporto mucho A esta altura Ninguno de nuestros seres aporta algo, boludo Por eso necesitamos que todos El Bieber es el que más aporta Che, ¿Roya? Voy a guardear Uhhh Tiene un guarda acá Guarda, ¿eh? No, está viniendo, está viniendo Chau, 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 chau ¡Corre, mi Polin! Yo creo que... O sea, en las teamfights nos tiran un infernal encima No, es muy negra esta partida Pero hay que tener esperanza Estaría para volver ahora que se juega No, pero saben Va, igual Vamos ahí abajo a ver qué onda No, no, no Caray, hay un Ember Si, pero... Ustedes jueguen con el Ember, yo estoy... No, no las llegué a cancelar Acá está Cogieron mal Si Que tampoco tenemos muchas opciones Si, ahora odio mas al Ender Y por eso es el peor counter de polémor En late game no podes hacer absolutamente nada Te mata de un hechizo con 6 segundos de cooldown Si Igual para las héroes que tenemos boledo Si, nos tendremos ganado rápido pero no podíamos Va, no pudimos Pero este chabón se merece boledo que le confisquen la PC boledo Y reportenlo boledo Ya me lo gasté Ya te lo gastaste Bueno, yo te lo reporto por vos boledo Ahí está Ay, gracias Deja, Rode use your lost number of submission for this week Communication obvious Listo Bueno, está abierto Si La cara de Dendy en el nick boledo, es un tremendo pelotudazo Pero es un tremendo pelotudazo que lo único que voy a hacer es jugar al Dota todo el día Parece un tremendo pelotudazo Y es malísimo para eso, si lo machean con nosotros boledo, que nosotros no nos jugamos todo el día Si, pero por eso Esa es la parte de tremendo pelotudazo Bueno, esperemos en base boledo y vamos a ver si podemos hacer un comeback Que se yo boledo Se me acabaron las ideas boledo, estoy abierto a sugerencias Y la última, no sé, que el Viper sea... Eh... cosa Rápido Mira, el Viper está a punto de sacarse el Orchid Si, pero... Si, eso puede ayudar un poco tal vez Silenciando al... Si el Ember no... no salta lo matamos Me fija esa Si, pero yo el Chavos Knight y el Invoker están armados hasta las tetas, eh? Bueno, está bien, un problema a la vez Si, mal Además el Warlock le gana a la team fight now boledo Estamos muy... es muy oscuro esto y además tiene a Aegis boledo Todo lo malo tengo que decir yo Parezco el papá malo Ya está boledo Lo peor es que... Vamos, vamos, vamos Ya fue boledo All in Porque estos putos van a vaquear y van a hacer que la partida dure 40 minutos más No entiendo que carajo está pasando Volio el Invoker Volimos todos Eh, matamos dos Oh, se cayó la llamada A ver... Hola Hola ¿Cayó Fede? No, vos te lo viste Ah Pues como que se me cortó la llamada después No, el Courier no, el Courier no, chicos Pobrecito, no se lo merece Estoy jugando yo con el Courier, sáltalo Estoy jugando yo con el Courier, sáltalo Ah, no, 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 no Te lo van a matar Si te matan el Courier es la peor humillación de todas, boludo Que bueno que yo no hice los de... Que bueno que yo no hice los de... Che, Bercholo, vendé las botas y compré el Orchid, boludo, ya fue Ah, ah Es muy triste No Ah, cuando tengo Orchid Ya fue, boludo, el Orchid Ah Ven Es un Orchid y se muere Buen En fuente, boludo Wee, 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 loco Todo negativo, de verdad Loco Todo negativo Todo negativo, boludo No, pero es cierto Ni siquiera si es BKB, boludo ¿Quién? El Ember No, que no teníamos ningún buen Disable No, pero... Tenés que sacar BKB, boludo En vez de... De un Desolator ¿Por qué se lo agarró con el Meepo, boludo? No se la pasó matando el Meepo Porque tiene 5 años, boludo No sé, yo lo eviluqué Yo estoy feliz Because I'm happy Club channel A peor hecho me va a dormir Me va a dormir Me va a dormir Se va a cantar